Gracias compañera presidenta, buenos días compañeros, compañeras. Solo señalar y felicitar compañera presidenta que en esta semana justamente este pleno esté permanentemente convocado. Creo que es un error el que de forma reiterada algunos legisladores de otras bancadas estén cuestionando y estén demandando que los proyectos queden para el nuevo periodo legislativo. Somos asambleístas que estamos en plenas funciones y como servidores públicos no solamente cumplir con una jornada, sino cumplir con el periodo para el cual hemos sido electos. Así que yo hoy también resalto el que podamos reinstalar esta sesión y podamos cumplir con un objetivo que se trazó a la mesa de justicia, de manera particular nuestro compañero Mauro Andino, lograr que el código orgánico administrativo no solamente sea debatido, sino que pueda ser aprobado. Es un proyecto que contempla alrededor de 660 entre artículos, disposiciones derogatorias, transitorias, reformatorias, disposiciones finales. Así que bienvenido no solo a esta sesión, sino al resto de jornadas que estamos convocados en los que nos quedan en esta última semana de labores. Sobre todo porque temas como este, señora presidenta, compañeros y compañeras y personas que siguen la señal a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, deben tener claridad que la constante del trabajo legislativo ha sido dotada de un ordenamiento jurídico que contribuya a lograr el buen vivir, a lograr mejores condiciones de vida. Y en este código administrativo, el articular la relación entre el administrado y el administrador, establecer mecanismos claros respecto de los procedimientos, de lo que jurídicamente corresponde para viabilizar las inconformidades, malestares, protestas, etcétera, en cuanto a la no aceptación por parte del administrado del servicio público, bienvenido sea. Así que en esa línea, compañera presidenta y compañero Mauro, yo quiero aprovechar esta intervención para poder presentar algunas observaciones que las he hecho llegar por escrito porque he creído y he podido identificar que no solo complementan el texto que se ha circulado a los asambleístas, sino que he podido también señalar algunas cosas que tenemos que corregir a propósito de lograr la eficiencia de esta normativa. En principio empiezo señalando en el artículo 106 la necesidad de incorporar, de mejorar y de complementar la redacción sobre la procedencia de la acción de lesividad. Porque es necesario incluir ante quién se propone, cuándo se propone, cuáles son los efectos y cuáles son los tiempos en los que estas acciones de carácter administrativo se van a plantear. Así que allí adicionar un texto que dice más o menos lo siguiente, muy brevemente, en el artículo, repito, 106, cuando dice, con la finalidad de proponer la acción de lesividad ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Valo Adicional, Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente, las máximas autoridades de las respectivas administraciones públicas previamente deberán de oficio o a petición de parte, declarar lesivos para el interés público los actos administrativos que generen derechos para las personas. El siguiente artículo que observo es el 125 y aquí sugiero suprimir el último inciso, dado que los procedimientos para la provisión de bienes y servicios públicos no son únicamente los que están provistos en este código. Y allí precautelar justamente el que la demanda del administrado no vaya a aceptar o vaya a reducir alguno de los derechos consagrados en la normativa y por tanto no pudieran suprimirse. De tal manera que este último inciso tiene esa intención y por eso la sugerencia de suprimirlo. En el artículo 132, la idea es más bien adicionar un inciso que establece que ante peticiones sin fundamento la administración de forma motivada diciendo por qué inadmita esta petición. En el artículo 149 también sugerimos eliminar el último párrafo, ya que es necesario determinar adecuadamente las reglas básicas respecto de términos y plazos y suprimir aquellas referencias que podrían no guardar relación con el procedimiento que se establece en este código. En el artículo 156, este artículo también planteó que hay que dejar constancia absolutamente clara, dado que la tecnología nos permite también hacer notificaciones por la vía digital. Y en ese mecanismo o en esa herramienta que permite no solamente agilitar la respuesta al administrado, tiene que haber claridad absoluta de los tiempos en los cuales se procede a esa notificación. De tal manera que el registro de quedar expresamente anotado de cuándo se produce la transmisión y la recepción de la notificación, tiene que dejar constancia expresa que así en efecto ocurre y allí se sugiere adicionar un inciso final. En el artículo 171, respecto de las medidas provisionales de protección, es necesario precautelar los derechos de las personas y los casos en los cuales a efecto de las medidas de protección se requiere de autorización judicial y cuál será su procedimiento. Así que allí también adicionamos un texto al final del artículo que contribuye a mayor comprensión y claridad. En cuanto al artículo 172 y la procedencia, también hay que dejar claridad de cuál es claridad absoluta respecto de los fundamentos mediante los cuales se plantea la acción. La motivación no solamente para quien resuelve, para el administrador, sino también para el peticionario. Tengo que decir por qué planteo determinada acción. No puedo simplemente partir del supuesto y decir yo creo o a mí me parece. No. Hay que decir tal día, tal hora, en tales circunstancias se afectaron mis derechos y aquí está el soporte de esta petición. Eso es fundamental porque también hay que garantizar lo que sugiere al final del artículo adicional, las medidas provisionales de protección se adoptarán garantizando los derechos amparados en la Constitución. Esa es una camisa de la cual no podemos desentendernos dado que es un mandato constitucional. En el artículo 180 respecto de las medidas cautelares, aquí también nuevamente insistimos en la obligatoriedad que tenemos de precautelar los derechos de las personas y los casos en los cuales a efecto de las medidas se requiere de autorización judicial de acuerdo con la Constitución, así como el procedimiento a observarse. El artículo 183 tiene que ver con las transgresiones al régimen de las medidas cautelares. Aquí estamos sugiriendo suprimirlo porque para la adopción de las medidas se cuenta con una autorización judicial. No cabe judicializar una actuación administrativa. Esto se resolverá en el ámbito en el cual el Código Orgánico de Administrativo tiene absoluta competencia y eliminamos por tanto este artículo 183. Y sugiero una disposición reformatoria que tiene que ver con el Código Orgánico de la Función Judicial. Dado que los procedimientos previstos en este código es necesario agregar la competencia para que los jueces de contravenciones de la justicia ordinaria puedan dirimir el conflicto de competencias si éste se llegara a producir. Así que el texto sugerido es agregar al artículo 231 y luego del numeral cuarto de este artículo del Código Orgánico de la Función Judicial lo siguiente. Conocer las medidas provisionales de protección y medidas cautelares previstas en el Código Orgánico Administrativo para ser ejecutadas previa autorización judicial. Con esto concluyo mis aportes, mis observaciones al Código Orgánico Administrativo, no sin antes hacer un llamado al Pleno en general. Este es uno de los proyectos que nos permiten expresarnos de forma unívoca a favor del administrado, a favor de la administración pública y por tanto demandarles votar de forma positiva cuando así lo disponga la señora presidenta. Gracias compañeros, compañeros por la atención.